¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatro y Fuerza, donde hablamos de videojuegos usando el cuarto poder. Hoy estamos en el cuarto poder con TNK y Betar. Todo es preso. Lo verdadero es uno. El verdadero y seis son los terremotos que nos tomamos en este camino. Claro. Muy bien. Ahí sí. Estamos actualizados, estamos actualizados. World Record. Lo siento por este fail luego de la fiesta. Parece que el computador le dio por desconfigurar algunas cosillas. Pero pasan que cosas. Y no por eso no nos alegramos, porque estamos repletos de noticias que ocurrieron estas dos semanitas. Sí. Mucho. Mucho, mucho, mucho por hablar. ¿Quién quiere empezar? Eh... Eh... Estereo, Carlos... Buuuh... Ya, ya, ya. El más aplicado, vamos. Ya va a ser... Ya va a ser tradición que parto yo, parece, ¿no? Para que... Para que... Mira, si querís, si querís yo... No, tranqui. Tranqui, tranqui. Yo parto. Vale. Oye, hubo muchas noticias interesantes durante la semana pero vamos a partir con una noticia bien insignificante es que en verdad no es una noticia tan llamativa pero hubo un update en la Switch que permite conexión Bluetooth, precisamente para audífonos como estos que son inalámbricos que son como con Bluetooth tengo entendido que es como una conexión nueva, que no es como solamente Bluetooth es como un Bluetooth 2.0 como que tienen algunos de estos como los earbuds y estos tipos de audífonos nuevos claro, pero bueno, eso ahora, nos contaba Metaru que parece que aparentemente tiene bastantes limitaciones en la conexión de la Switch, ¿no? Sí, de hecho no solo se pueden conectar los dispositivos, no se pueden conectar los controles en la Switch, que asumo también corren por Bluetooth, así que no hay realmente Bluetooth 2.0 y entre otras cosas también aún la Switch no tiene input para micrófono a través de dispositivos entonces a pesar de que técnicamente si tú conectas eso está determinado por hardware o sea, por software no por hardware la Switch puede funcionar con un micrófono como por ejemplo lo mostró Fortnite en su momento pero igual igual es un poquito fote así como hacer un anuncio de como ahora se pueden mostrar los distintos Bluetooth así como 4 años después de que es una sola consola como claro sí totalmente por eso dije vamos a partir con una noticia soft noticia soft noticia noticia piola en esa en esa tónica hubo además a inicios de la semana pasada si no me equivoco se resolvió el tema de la demanda Apple vs. Epic Games en la que estaban hablando hubo problemas con el tema de la tienda ¿no? sí recordemos un poco el caso vamos a resumirlo bastante así que si obviamos algunas cosas o si nos equivocamos en ellas es meramente por hacer un poder de síntesis uno claro en el fondo Epic reclamó a a Apple le implantó una demanda porque le quitaron el acceso a la aplicación por lo tanto tuvieron que bajar Fortnite y entre demás pero Apple hizo esto debido a que Fortnite dentro de las actualizaciones que integró dentro de la tienda de Google y de Apple fue el hecho de que podían hacerse pagos a través de su aplicación cosa de que violan los términos de uso en todo esto debido a que lo sacó el día siguiente lo sacó derechamente de la tienda y Google también es que decidió plantearle una demanda hacia Apple y creo que también hacia Google y ese todavía creo que está en proceso si más no me equivoco pero aún así el que más generó más ruido es el de Apple entre los cuales salieron diversas disputas salieron diversos correos que se pudieron investigar varias cosas que estaban escondiendo entre manos situaciones varias y dentro de todo ya se declaró oficialmente la resolución del caso en el cual nadie ganó no igual estaba leyendo que aparentemente lo que pasó igual fue que le dijeron a Apple que no puede obligar a los desarrolladores de apps a que usen su tienda sí claro vamos también a resumir un poco lo que pasó dentro de todo se llegó a como conclusión de juicio es que Apple derechamente no puede estar teniendo esta práctica monopolista que debido a que solamente se puede ocupar su aplicación con sus cosas no puede tomar decisiones unilaterales en cuanto a los pagos y debido a que también está cobrando bastante es que le encargaron a Apple que abriera su ecosistema para poder realizarse pagos por parte de terceros esto implica que sí o sí la plataforma va a contar con vías alternativas de pago vamos a ver en adelante qué va a pasar con con el tema de los pagos para los desarrolladores el tema también de cómo se va a venir la mano por parte de Apple para los desarrolladores de de iOS pero por parte de eso es una preferencia bastante aceptable para los consumidores pero por parte de Epic también le encontró razón a Apple la jueza de que violó los términos de uso y por lo mismo no está obligado de volver a integrar a Epic Games como desarrollador en su plataforma por lo tanto no va a haber Fortnite ni ninguna otra aplicación de Epic Games dentro del ecosistema de Apple interesante fue mea mea celomónica la sí el fallo pero bueno seguimos seguimos entonces a menos de que el Metaro tenga algo que comentar ahí yo estoy bien perfecto seguimos con las noticias vamos de a poquito y vamos a hacer las noticias más interesantes lo que viene ahora es que durante la semana salió un trailer en el canal de Playstation no sé si salió en algún otro canal de Youtube también pero por lo menos yo lo vi en el de Playstation en el que Insomniac Games anunció un juego de Wolverine recordemos que Insomniac Games son los desarrolladores de los juegos de Spider-Man que se hicieron muy 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 conocidos y que obviamente son de los mejores juegos que hay en Playstation 4 y Miles Morales si no me equivoco salió en Playstation 4 y en Playstation 5 también y que son juegos que se volvieron muy populares porque revivieron un poco el concepto como de los juegos de de Spider-Man que habían sido muy populares en la época del Play 1 y Play 2 no tanto así en la época del Play 3 así que hay mucha expectativa con el juego precisamente porque como le fue tan bien con el de Spider-Man es probable que le vaya bien con el de Wolverine obviamente hay algunas preocupaciones de parte de los fans porque Wolverine es un personaje complejo que tiene otras características que son menos digamos como friendly por decirlo de alguna forma que Spider-Man Spider-Man es bastante como decirlo PG-13 para adolescentes y para niños también sobre estos juegos en particular yo jugué el de Play 4 el primero y claro es como bien light el juego es bien amigable para todas edades en cambio un juego de Wolverine yo creo que pide un poquitito más de 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 sangre de gore de lo que se estime violencia en general si es que así lo quieren ver es un personaje de más de ese estilo entonces por ahí vamos un poco la preocupación pero la verdad es que manejaron también ambos juegos anteriores que se ve como una buena posibilidad claro en ese sentido todavía no se anuncia ningún gameplay somos solamente un trailer al respecto así que por lo mismo el contenido de que se va a tratar y lo demás se va a dar en futuras emisiones es muy posible eso sí de que sea una temática muy de como fue la última película de Logan más de ese estilo sí un poquito más maduro posiblemente vaya por ahí el perfil a lo que quieren apuntar perfecto bueno en otras noticias esta semana si no me equivoco ayer se comenzó a celebrar los 25 años de la franquicia Persona de la que hemos hablado en el programa incluso de hecho ¿no? sí lo hemos tocado y también en Torre Vida hablamos un poquito de la saga con Simón ahí que le mandamos saluditos sí y bueno en el marco de lo musical también anunciaron varias cosas entre eso conciertos si no me equivoco anunciaron un disco también algo por el estilo pero bueno obviamente como muchas otras celebraciones de franquicias grandes como lo es Persona van a ir anunciando cosas durante el año y probablemente de aquí hasta el año que viene porque es una franquicia enorme que además ha subido mucho en popularidad estos últimos años con el Persona 5 sobre todo así que a esperar que nos tiene de sorpresa Adlus por los 25 años de Persona claro ahí ya han hecho algunos anuncios en cuanto a arte y que se van a estar tirando cosas próximamente dice que la tienda va a lanzar en octubre algo relacionado así que también se vienen muchas más sorpresas al respecto sí y si no me equivoco habían algunas ofertas con los juegos de Persona si no me equivoco en algunas tiendas sí así que ahí pueden revisar el twitter de Atlus Atlus West y también dentro de la página de Atlus las ofertas que se encuentran disponibles en conmemoración cierto y bueno seguimos con otra de las noticias que podría llegar a ser una de las noticias de la semana chan 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 de la semana estuvimos comentándolo antes del programa que es que se lanzó el segundo capítulo del Delta Run si no saben lo que es el Delta Run quizás si sabrán lo que es Undertale Undertale es un juego indie que fue lanzado hace 5 6 años creo 2015 2006 años casi 6 años casi 6 años y fue un éxito en muchísimos 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 niveles en popularidad en alcance en gameplay la verdad es que a mí el Undertale la verdad es que me encanta es un juego increíble y el creador que es Toby Fox que además hizo casi el juego por sí solo básicamente hace un par de años lanzó el Delta Run 1 que es un juego que si bien no es una secuela y no es un spin-off es como reutiliza algunos sprites es un juego relativamente similar en espíritu entonces es como una secuela espiritual ¿no? basado en basado en y cuando salió el Delta Run él anunció que iba a ser un juego episodico que iba a ser varias cosas entre eso anunció durante estos últimos años desde que sacó el Delta Run que había estado con problemas físicos sobre todo en las manos si no me equivoco había comentado en algún momento que había buscado un asistente estaba buscando un asistente para que lo ayudara con la parte musical había estado buscando gente para que lo ayudara con el desarrollo si no me equivoco había estado con problemas de no sé si de tendiniti o algún otro tipo de problema en las manos entonces no había podido avanzar tan rápido como quisiera con el desarrollo del juego por eso mismo es que este Delta Run capítulo 2 salió tanto tiempo después salió ahora que es básicamente dos años después o tres años después de que salió el primero claro suman la pandemia y cosas por el estilo cosas que afectaron el desarrollo por supuesto es más en ese sentido Toby Fox dijo que debido a la situación que estamos actualmente es que el capítulo 2 todavía sigue siendo gratuito si si no me equivoco en algún momento él había dicho que el 1 no más iba a ser gratuito y que de ahí en adelante los demás iban a ser pagos claro pero hasta el momento el capítulo 2 es descargable desde la página oficial sin ningún problema si no me equivoco está en Ichio también o en alguna otra página pero bueno ha salido para PC por ahora todavía no se anuncia nada recordemos que el Delta Run 1 está si no me equivoco en Switch y en Play 4 sí y al igual que el Undertale que también está creo que casi todas las plataformas en todos lados ya en todos lados el Delta Run 1 también estaba casi en todos lados y el Delta Run 2 que salió si no me equivoco el viernes pasado está por ahora solamente en PC descargable desde la página sí a través de Steam que he hecho que pueden revisar importante igual destacar el mensaje que Bitcoin Fox dejó en la página de la descarga que decía que usualmente estos juegos no son gratis pero en vista de la situación en la que estamos viviendo dijo que por ahora prefería dejarlo así pero dijo que si de todas maneras y no va a aceptar donaciones y que prefiere dejarlo así pero si realmente prefieren si quieren darle si quieren darle dinero si quieren como pagarle por el juego pueden comprar la banda sonora en banca o directamente gastar la plata y apoyar a otros desarrolladores sí o si es que no han comprado el Undertale lo pueden comprar el Undertale también así que todo lo que sea ayudarlo de alguna forma pueden streamer la música en Spotify también que yo imagino que también le dará sus pesitos y hablando de la música del juego hubo hubo también mareas en ese ámbito estuvimos conversándolo también un poco porque obviamente salió por todos lados creo que Toby Fox anunció que el juego iba a salir tres días antes el martes o el miércoles de la semana pasada anunció que iba a salir ya el juego esa misma semana esa misma semana esa misma semana anunció que iba a sacar el capítulo 2 y las reacciones del mundo del remixeo digamos del BGM fueron inmediatas había gente que decía o amigos míos que decían oye deberíamos tener un chat exclusivo con Toby Fox porque cada vez que saque un juego nos avise por lo menos un mes antes para limpiar la fila así que sí ya hay varios covers en YouTube y se espera obviamente que se siga llenando de fanarts de covers de todo claro recordamos que muchas carreras artísticas y musicales se iniciaron gracias a la Undertale cuando salió sí justamente Undertale o sea Undertale de por sí se inicia gracias a que Toby Fox hacía la música de Hamster claro hizo parte de la música de Hamster para la gente que no sabe lo que es Hamster menos mal están bien no lo busquen pero igual no sé si queréis hacer el comentario que queréis hacer no no pero entendamos algo Undertale es una creo que por un dato que una vez me dio Poker dijo que Undertale tiene miles y miles de discos editados de tributo de covers de mixes etc es natural que la gente incluso a nivel musical se sienta influenciado o motivado a tributar el juego lo antes posible claro ya sea porque querís capturar el tráfico del interés de la gente o porque directamente la hueá te pega después de una espera de cuatro o tres años desde el primer episodio definitivamente puedo entender que la gente realmente quiera 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 y se siente así de motivado si tengo que gozar que todavía no juego un reclutarte pero por favor no me vayan a pegar no si pero todo es jugable en youtube no 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 es que no 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 es cierto hacerlo ya como que te tengo ahí incluso una vez alguien me dijo es que yo todavía no jugaba Undertale y dijo hermano toma y me lo regaló y está ahí juntando polvo está ahí guardando polvo polvo digital sí oye pero que más tenéis porque creo que hay algo hablando de cosas que vuelven cosas que vuelven ah ya muy bien muy bueno el paso cosas que vuelven dos cosas que vuelven dos cosas que vuelven versus dos claro chan chan bueno durante la semana pasada hubo bastante revuelo nosotros no sé si nos lo conversamos en algún momento en el programa pero hace varias vamos a partir un poquito más atrás hace varias semanas que hay un youtuber que nosotros seguimos harto con el metálogo que se llama Maximilian Dude que es un youtuber principalmente dedicado a los juegos de pelea entre otras cosas Final Fantasy 7 también es uno de sus juegos favoritos por eso también me gusta harto verlo pero principalmente dedicado a los juegos de pelea y él hizo un hashtag en twitter hizo un par de videos al respecto también hablando de el Marvel vs Capcom 2 ¿por qué? porque el Marvel vs Capcom 2 es uno de esos juegos que quedaron atrapados en el tiempo y en las tiendas digitales recordemos que el Marvel vs Capcom 2 es un juego del 2000 salió en la época del Dreamcast salió obviamente en arcade en su tiempo y todo si no me equivoco salió en Play 2 y en Dreamcast en lo que es consola casera y en tiendas en tiendas digitales posteriormente solamente lo habían relanzado si no me equivoco en Playstation 3 pero hace poco la tienda del Play 3 murió le dejaron de dar mantenimiento y creo que todo lo que no se compró hasta el momento no se podía comprar más y no han habido más relanzamientos obviamente tengamos en cuenta que el Marvel vs Capcom 2 salió en una época en la que Marvel no era ni un décimo probablemente de lo que es ahora en términos de alcance de la marca y todo recordemos que la primera película de Spider-Man eso estaba buscando el dato antes la primera película de Spider-Man la de Tobey Maguire salió el 2002 y este juego salió el 2000 o sea todavía no existía Disney en este panorama así que todo lo que tiene que ver con licencia yo creo que era mucho más sencillo de negociar en esa época para Capcom para desarrolladores de videojuegos etc entonces ¿qué fue lo que hizo Maximilandud? dijo oye saben que este juego es una joya este juego no está en ninguna parte por favor libérenlo háganlo un remaster háganlo un remake lancenlo simplemente en tiendas digitales de nuevo de alguna forma pero revívanlo hagan algo con este juego porque el impacto cultural que tiene es muy evidente es uno de esos juegos casi que está diría yo casi al nivel del Street Fighter 2 en términos de juego de pelea de impacto cultural de impacto en el mundo de los videojuegos y todo así que partió por ahí aparentemente este hashtag y este esfuerzo de Maximilian llegó a Capcom y llegó a Disney también y hoy día se anunció que parece que están en conversación hay rumores de que hay conversaciones al respecto ahora no solo hay conversaciones y rumores sino que el mismo Capcom nos dio algunas algunas pistas por ahí durante la semana ya que sacaron dos skins si no me equivoco una la semana pasada y una bueno las dos la semana pasada primero fue Cyber Akuma que Cyber Akuma no está en ninguna otra parte más allá del Marvel vs Capcom 2 a pesar de que si bien Akuma es un personaje muy recurrente en todos los juegos de Capcom vs etc incluso ahora lo pusieron hasta en el Monster Hunter pero Cyber Akuma no había estado en ningún otro juego más allá del Marvel vs Capcom 2 hasta que lo anunciaron como una skin para el Street Fighter 5 la semana pasada y así también con otra skin que se anunció que es para Rose si no me equivoco que es una skin de Ruby Heart que Ruby Heart también es un personaje original que se creó para el Marvel vs Capcom 2 de hecho Maximilian hace varias semanas hace varias semanas o hace varios videos no me acuerdo hace cuantos meses había dicho que él quería que el último personaje del DLC del Street Fighter 5 fuera precisamente Ruby Heart y si bien no es un personaje jugable por lo menos sacaron una skin ahora son dos pistas muy 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 evidentes precisamente porque estos dos personajes o estas dos versiones la de Siberakuma y Ruby Heart que es un personaje único no habían estado en ninguna otra cosa que no fuera Marvel vs Capcom 2 entonces que lo anunciaran ahora y más encima está este rumor circulando de que puede que estén en conversaciones la verdad la verdad es que da cuenta de que se logró un poco el efecto que quería Maximilian y se está por lo menos está por lo menos en conversaciones por lo menos está en el radar de Disney y de Capcom quizás hacer algo algún remake algún port algo no sé si quiere añadir algo ahí Betaru mira la verdad dentro de todo lo que se ha hablado de todas las campañas que se han hecho y de que el hecho que pueda ya conseguir estas dos skins no sé qué real es posibilidad y no sé si realmente quiero ver una colección de Marvel vs Capcom relanzado después de ver lo que fue la colección de Street Fighter que resultó no ser muy buena así que incluso mucha gente de hecho cualquier persona que haya seguido Nintendo Max ha cachado que se hubiera cierto el interés y le mozó por tener ese tipo de ese tipo de colección era bastante grande cuando la gente reconoció que la conexión que existía para estos juegos el internet que existía para estos juegos no era muy bueno tuvo que volver de nuevo a versiones anteriores de Xbox 360 y cosas así que en realidad incluso la gente usa hoy en día más que nada 5KD que es como un emulador con conectividad en internet para poder jugar porque no es no es posible jugar de otra forma claro y de hecho y de hecho encima Marvel vs Capcom 2 tiene un port HD que en realidad fue un desastre también pero no sé no sé si realmente podríamos llegar a tener algo concreto de eso yo no creo que Capcom está muy interesado yo creo que Capcom ahora lo que va a hacer de aquí al futuro es trabajar más en lo que se viene ahora que es Street Fighter 6 que ahora con el Tokyo Game Show todos los eventos de videojuegos que hay ahora en aquí adelante para hacer probablemente sobre de hecho primero que nada mostrar más sobre el último personaje de Street Fighter 5 que es Luke ya tenemos un piso de eso y la posibilidad de tener algún avance algún inicio sobre cuánto se llama Street Fighter 6 como aunque sea un un PNG de logo aunque sea eso un pixel nada más un pixel por favor aunque sea un pixel un nanómetro claro bueno recordé dos cosas relacionadas también con el Mario Capcom que se me olvidó mencionar una es que otra de las razones por la que se había pedido que se hiciera este porto este relanzamiento es porque el costo del juego físico si no me equivoco también está demasiado alto recordemos que solamente bueno creo que la mayoría de la gente que lo está buscando en físico lo está buscando para Dreamcast que ya es una consola difícil de coleccionar digamos para jugar gente que le gustan los juegos retro y eso el costo del juego dado esta falta de accesibilidad al juego y que todavía es muy popular y está muy en demanda había subido muchísimo más allá de los 100 dólares que ya es bastante para un juego retro y lo más probable es que si no se portan los años que vienen vaya a seguir subiendo y vaya a seguir subiendo y vaya a seguir subiendo las versiones de Dreamcast y las pocas versiones si no me equivoco de otras consolas que hay los relanzamientos que hubo para Play 2 no para Play 2 y para Play 3 sí pero de nuevo es porque es la conectividad y también lo que prima y eso es lo que complica a mucha gente de hecho no hay que ir muy lejos lo que pasó en el Marvel vs. Capcom 3 también fue exactamente lo mismo cuando se anunció Marvel Infinite Marvel vs. Capcom Infinite se hizo de la mano con el anuncio del relanzamiento de Marvel vs. Capcom 3 claro la gente estuvo y en esa instancia la gente estuvo súper contenta hasta que descubrió que en internet jugaba como el hoyo así que no pudieron seguir jugando pero fue como wow gracias en el fondo volvemos de nuevo al gran problema que tienen muchos de estos de los juegos hoy en día de pelea que si no tienen una buena conectividad no tienen buenos protocolos de conectividad entre sí no se puede hacer nada mira lo que pasó con Gran Blue Fantasy que es un juego hermosísimo la gente estaba contenta le estaba a punto de dar todas las manos y la guardia juega como el hoyo y no se podía hacer nada mira lo que pasó en Evo ahora con Stripe y sin embargo por ejemplo imagínate lo que pasó que la gente nadie esperaba que el juego de Power Rangers que viene ahora que tiene muy buena conectividad la gente está contentísima jugándolo a pesar de que es como un juego de Power Rangers pero es más que nada porque podí juzgarlo que durante esta pandemia los últimos dos años hacía principalmente el enfoque al internet totalmente oye pero no es que hemos pegado porque ya estamos hablando demasiado sobre el Microsoft y a pesar de que a mí me encanta arreglar igual para los juegos de pelea yo creo que igual le importa hablar de otras cosas y hablando de que mira y hablando de que en realidad el retro coleccionismo hay un tema sobre el retro coleccionismo que podemos hablar en otro momento porque hay todo un debate sobre que los precios los valores de los juegos y del coleccionismo en sí está súper manipulado y está súper inflado porque hay una manipulación brígida por agentes lo que no va a subir nunca de precio es el hecho de que la evolución por siempre va a ser ética y gratuita y de calidad y de calidad para el pueblo y por el pueblo y nada más y nada más nada más ético que tener retroarch esta front end que es como para el ejemplo que somos más tanitas es como mame pero bien hecho y centralizado y va a estar en Steam y está en Steam oficialmente y de hecho no solamente increíble saber que puedes por ejemplo tener retroarch en Steam con todo lo que eso implica con todas las facilidades que se implica para instalar el PC y todo el asunto que puedes ir descargando cada uno de los moledores moledores como DLC gratuitos todos y puedes irlos instalando modularmente según lo que tú vayas necesitando y no vas a tener que molestarte con configuraciones cosas por el estilo sino que además la gente se dio cuenta que con el hecho de que esto esté en Steam implica que directamente Steam Deck va a tener emulación de forma nativa onda o sea si ya vi en Razales para comprarse un Steam Deck esto realmente es otra gran gran oportunidad para considerar en vez de comprarme una Play 5 podrá comprarme el Steam Deck bueno pero definitivamente es una muy buena instancia para para recordar lo importante y lo bacán que es la emulación porque es cierto conseguir Marvel vs Capcom 2 en físico para una consola de como hace 15 años atrás 20 años atrás es carísimo por escasez y por disponibilidad pero por otro lado emularlo nos cuesta así que queda queda o sea nosotros como latinos nosotros siempre vamos a tener la poca la enseñanza después de los años de la Play 1 y Play 2 que a falta a falta de distribución oficial nada no está mal emular emular no es piratería es conservar es acceder a a cosas que de otra forma no teníamos acceso entendámoslo de ese momento espera me voy a poner el parche pirata permiso si no dale yo ya estuve harto rato con el parche pirata pero abropiado no hay apropiación cultural así que dale ya y por otro lado hablando también de emulación mira no te voy a dar ni cuenta que estoy hablando de otro artículo hablando de emulación y también de preservación el sitio enfocado a la conservación de los medios digitales conocido como Hidden Palace en honor a ese nivel perdido en Sonic 2 que muchos años después finalmente se restauró el lanzamiento del juego liberó 400 prototipos y betas y demos de juegos de Xbox y Dreamcast entre ellos cosas como Death Radio Tony Hawk Tony Hawk que más Psychonauts cosas que en realidad de otra forma no habría cómo conocer igual obviamente todos estos demos y estos prototipos tienen más un valor no tanto a nivel coleccionista pero encima a un nivel de alguien que estuviera interesado en conocer cómo se han desarrollado esos títulos claro es documentación al final casi claro básicamente o sea incluso también dentro del pensamos que por un momento la gente tiene que hacer estudios académicos cuando se van a graduar de alguna forma y tienen que explorar y todo el asunto si tú quisieras hacer un estudio académico de muchos de estos juegos muchas veces todo esto todavía está perdido claro porque se pierde porque yo por ejemplo en la casa de mis papás por alguna razón aún tengo un CD nuevo de demos de Playstation 1 que alguna vez se regalaron y un disco y esos discos que regalaban que vienen con el Ragnar online yo también tenía uno yo también tenía uno todo el mundo tuvo uno de esos pero nadie los guardó y yo por alguna razón yo lo tengo ahí yo creo que en casa de mi hija también tengo ese disco yo los veo los veo y fue como me duele la rodilla me recuerda tiempo tiempo es terrible quédate ahí es como incluso en una época donde tenemos cada vez menos conciencia de la preservación y más de como consumir rápido y descartar rápido es difícil crear una conciencia de la preservación pero por suerte hay gente que se lo hace y por suerte gracias a eso tenemos este tipo de instancia ahora ¿hay algo de Dreamcast así como a nivel de prototipo o de beta que quisierais ver? ¿Tenekan? ¿O Pato? ¿O de la Xbox? yo no estoy muy familiarizado con la Xbox déjame chequearte la Xbox clásica bueno el Jet Set Radio me parece súper interesante así como los demos del Jet Set Radio me parecen súper interesantes me acuerdo que había un Castlevania que estaba siendo desarrollado para la Dreamcast pero que después se dropeó entonces posiblemente ese mismo es es esas son las cosas son quizás dentro de todo de lo que se puede que son quizás probablemente interesantes porque por ejemplo incluso está el Half-Life de Dreamcast que de hecho el Half-Life de Dreamcast originalmente venía de la mano con un DLC que nunca llegó a desarrollarse y ese DLC se convirtió en el Half-Life Blue Shift esa expansión donde juegas con Barney y la gente que lo juzgó lo va a cachar pero todas esas cosas son interesantes la típica historia de cuando estaban desarrollando los primeros prototipos del Resident Evil 4 y se volvió demasiado extraño entonces se convirtió en Devil May Cry pero ese punto intermedio donde el proyecto todavía no toma forma y puedes ver cómo los desarrolladores van generando ese tipo de cosa es lo que es lo que puede ser atractivo recordemos que el Fantasy Star Online también estaba el primero de la Dreamcast ¿no? si 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 también sería notable ver cómo cómo se hizo todo ese juego y la integración con el online todo porque la Dreamcast fue muy pionera en todo lo que fue el juego online yo 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 tenía eh la primera vez que me conecté a jugar así pero de real en línea fue con una Dreamcast a la mala cuando tení que conectar la consola la lechufa el teléfono y no lo hice de noche esto se la cuenta de teléfono la cuenta se la cuenta cara mi papá no sabía perdón papá perdón papá pero lo valió lo valió para poder chatear con gente para nuestro online pensar que una llamada te significaba cortar internet en esa evocación como era el estilo en ese entonces claro oye hablando de cosas ya también oye esta semana traje unas cosas más positivas no traje nada negativo lo negativo lo pongo yo después en los comentarios porque espero son noticias pero también debido a una como es la costumbre una filtración en los sistemas de ratings de juegos que aún no se han anunciado oficialmente se filtra lo que puede ser posiblemente una conexión para todos los juegos de Castlevania de Game Boy Advance lo cual incluyen el Castlevania Círculo Central of the Moon el Harmony of Dissonance y el Castlevania Area of Zorro ya me bajo se escucha también está emocionado por Castlevania yo sé que por lo menos Tenecan es bastante fan de Castlevania si no y sabéis que yo creo que esto puede ser puede ser una respuesta porque hemos visto estas cosas de Castlevania últimamente yo creo que una respuesta a dos cosas uno el éxito que ha tenido el Bloodstain el Bloodstain tanto los que estaban en formato NES y el otro que estaba en formato como Playstation 1 el Ritual of the Night y yo creo que es una respuesta a otra cosa también el Mega Man Zero Collection porque el Mega Man Zero también es un juego que estaba netamente en Game Boy Advance que relanzaron y que tuvo bastante éxito también porque solamente había estado en Game Boy Advance y solamente se podía jugar en emulador o en Game Boy Advance y claro es lo que siempre hablamos el tema de la accesibilidad si el juego tú lo relanzas para darle accesibilidad a un juego que no está disponible en ninguna otra cosa un juego perdido que estaba en Game Boy Advance un juego perdido que estaba en Game Boy un juego perdido que no salió de las NES Ponte 2 la gente lo va a jugar sobre todo de franquicias como esta que eran muy populares en la época esos tres juegos en particular son muy buenos y gracias a que bueno gracias a que están en dentro de GBA y que los gráficos están en 2D han envejecido maravillosamente no se van a poner más como quizás le va a pasar a las versiones lo que vino después a mi lo único que me da pena es que yo veo muy difícil a que los los pítulos de DS se lancen se relancen porque lamentablemente la DS tenía una tendencia a hacer uso y abuso del Touch y de la pantalla doble ese tipo de no siempre se prestan para que tengamos el lanzamiento en otras consolas claro posiblemente tengan que hacer un híbrido en la Switch que tengan que colocarlo en la consola en vertical o bien dividir la pantalla en dos y una parte sea como la parte Touch solamente pero bueno cuando ahora que hicieron el port del Skyward World dieron las dos posibilidades de poder usar el mando como como si fuera la Wii los Joy-Cards sí pero el tema el tema del Touch que es una interacción muy distinta mira y no solamente el Touch sino que realmente el problema es la doble pantalla también que lamentablemente si bien es cierto la evolución de DS y 3DS existe y es posible y es funcional el problema es que si la experiencia va a ser la misma porque en el caso de la GBA es perfectamente posible y no hay ningún inconveniente de hecho yo creo que toda la gente que jugó de nuevo la gente que jugó este título en su momento es gracias a la evolución y la gente que eventualmente de este futuro las posibilidades lo hizo pero en DS es complicado es la razón por la que por ejemplo nunca hemos vuelto a tener un relacionamento con el contra 4 claro ¿te das cuenta? como el Metroid Prime Hunter ¿te das cuenta? son juegos que están hechos para la consola entonces es muy difícil hay todo un rollo en es que no solamente hay una emulación de software que hay que hacer sino que hay que hacer una emulación de hardware y muy probablemente ese tipo de cosas no son tan rentables o sea si se hacen genial y yo creo que si hay un juego si hay un juego de la DS me encantaría volver a jugar es el el Order of Ecclesia que yo amo ese juego de verdad lo adoro pero bueno también hay que recordar que esto es Conan así que también por lo menos agradezcamos que se viene otra colección de Castlevania si bueno la 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 contra collection por el contra hardcore y lo agradecí pero cuando vi los extra fue como como te dan como te dan como una guía de una guía una historia y esta historia era simplemente un scan de como estas revistas que le dan como ponen al lado de los cajeros de los supermercados de los supermercados estaba muy desactualizado y estaba tan desactualizado que ni siquiera lo pudo de el de el así que es como lo único que le falta es venir con un sticker por eso te lo digo todo ya bueno y eso y creo que lo último que me falta mencionar y creo que quizás lo más grande de lo que yo venía a hablar es que chachacham 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 música música de 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 eso microsoft 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 me pegó microsoft 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 planea otra soltando el billetero nuevamente pegando ganando ganando tirando la plata la paz claro lo cual igual es brígido porque igual lo de bethesa no pasó hace tanto tiempo ya subimos lo que eso explicó que starfield ahora es exclusivo de xbox igual la gente yo no sé porque sigue estando tan emocionada por juegos de bethesa pero igual al mismo tiempo sí lo entiendo lo entiendo porque en realidad igual tiene sus fan ahora que otra compañía podría comprar que otro estudio podría haber podría comprar microsoft que estuviera que fuera aún tanto o más grande que de sega no porque siempre se dijo que la gente iba a comprar sega sobre todo y estuviera desde la época cuando empezaron a salir los juegos de sega en la xbox pero sí o sea el rumor más fuerte dentro del rumor porque lamentablemente todo esto son rumores es que podrían adquirir taiko la compañía dueña de rockster y conociendo lo que pasó con bethesa eso explicaría que algo como gta 6 tiene exclusivos de xbox y si eso pasa ay lo quisiera hacer lo quisiera hacer un playstation si un anuncio asesor totalmente bueno ahora ahora no si un eventual red dead redemption también y con todo lo que viene a continuación o sea entendamos que cosas como como gta 5 aún se juega masivamente si masivamente estuvimos hablando hace poco que bueno en realidad take 2 no es realmente una compañía que la gente pueda admirar agradable vea con muy buenos ojos pero oye estaba mirando que 2k games también es parte de take 2 ¿no? si eso es un palo bien grande por eso te digo es que el rumor dice que directamente si esto pasa lo han dicho ¿cuál es? pero si esto pasa lo más que son va a tener a los abogados literalmente cuestionando si es monopolio o no posiblemente incluso dentro dentro de esta discusión que hay de todo el mundo como que la gente se acordó que en algún momento y microsoft fue y le planteó a nintendo y dijo ¿cuánto querís? ¿cuánto pedís por la compañía? nintendo se arregló tan fuerte que hasta el día de hoy todavía se puede escuchar el eco de gas pero microsoft estuvo a punto esa fue bueno eso fue como el inicio de la carrera de Xbox cuando Bill Gates activamente iba con la dieta y decía ¿cuánto querís? ¡pórenle precio! ¡pórenle precio! igual con la actitud de todo es comprable todo es comprable sí así que todo con plata vale el perro dicen claro no sé oye hablando de perrito y sin absolutamente ningún tipo de contacto entre los dos ¿tú qué qué tenís para contarnos pato? wow digo chivo toca el pato claro hubieron varias cositas que ocurrieron estas dos semanitas pero hubieron eventos importantes de los cuales justamente Tenecan mencionó un jueguito anunciado uno de ellos el primero de ellos fue el Playstation Showcase que se realizó la semana antepasada y en lo cual mostraron varios títulos que ya se vienen próximamente para la consola recordemos que este Showcase fue uno de los más esperados porque no se había hecho en casi un año un Showcase se habían hecho anteriormente el State of Play claro y dentro de los anuncios el primero y siendo uno de los más relevantes por decirnos menos es el remake del Knights of the Republic el Cutter que va a llegar obviamente primero a Playstation 5 y obviamente va a ser una exclusiva temporal de lo cual después se vienen para el resto de las consolas solamente mostrar un teaser del anuncio pero era uno de los más sorprendentes el segundo anuncio un jueguito desarrollado creo que de coreanos llamado Project Eve que es sencillamente Bayonetta luego tenemos mayor con Parasite no oye yo cuando lo vi yo cuando lo vi pensé que era hier si era muy de esa onda y por lo mismo estaban como medio como decirlo un poquito expectante debido a la gráfica como se mostraron con la temática que estaba tocando y obviamente lo realista que puede llegar a ser luego se mostró el Waterlands que se anunció para el 25 de marzo va a estar llegando mostraron un poquito más sobre este nuevo proyecto llamado Forspoken que va a lanzar para el primer 2022 y que también resulta ser un poquito más como como mostrando la potencia de que puede llegar a ser la consola tan varios expectantes pero todavía no se ha mostrado mucho más que adentrarse un poco en cómo está mecánicamente se anunció el remaster de Alan Wake oh sí che que va a estar disponible para el 5 de octubre para Playstation 4 Playstation 5 y también se va a estar lanzando a futuro para el resto de la consola va a haber una re-remasterización del GTA V para variar y de nuevo te lo venden qué manera vender el juego mientras que te lo compre también Ghostwire Tokyo se mostró un poquito más para anunciar de que todavía sigue vivo el proyecto está sin fecha eso sí se mostró el Warriors del Galaxy que va a estar llegando el 26 de octubre para Playstation 4 o Playstation 5 Blockham Vampire también está sin fecha pero está anunciado para este año Deathloop que siguieron mostrando trailer por lo menos ya se lanzó el 14 de septiembre solamente para Playstation 5 como exclusiva temporal han habido ya ciertas críticas con respecto al juego no se sabe si va a seguir siendo la misma experiencia para el resto de las consolas que se va a lanzar se anunció también otro jueguito que se llama Chia que es el Mario Odyssey bonito y una de las sorpresas es que va a estar llegando este título Uncharted para PC y Playstation 5 remasterizado y también mostraron el trailer de Wolverine al cual ya hablaste un poquito de Tenekan con el respeto mostraron el Gran Turismo finalmente como se encuentra actualmente eso yo tengo que hacer un paréntesis un paréntesis oye ese Gran Turismo se vería maravilloso y la gente la gente no se detiene actualmente a considerar que Gran Turismo es el verdadero punto de partida de todas las consolas de Sony absolutamente todo desde la primera claro de hecho sin irme lejos yo sé que la gente hay Forza existe muy bonito y todo pero Gran Turismo es es el juego de carreras que existe si de hecho yo creo que mucha gente que está metido en los circuitos competitivos oficiales de de juegos de carreras yo creo que ya están esperando esto para comprarse una Playstation claro si es que no la habían hecho ya creo que todavía está sin fecha anunciada pero también se anunció que están trabajando Insomniac Games para variar en otro Spider-Man inclusive para Playstation 5 en el 2 en el 2 justamente mucha gente había dicho ah el Max Morales es el 2 o es como una parte si y que viene con Electro si no me equivoco perfectamente y finalmente ya mostraron un poco más de lo que se viene para el God of War el 5 si no me equivoco y el cual va a cerrar la saga nórdica prefirieron hacerlo solamente en dos partes por lo menos eso es lo que nos hizo el estudio Santa Mónica y mostraron tanto un poco más en cuanto al juego como también alguien se estará enfrentando Kratos y surgieron algunas polémicas al respecto durante la semana por supuesto no sería no sería claro no sería no sería raro que no hubieran comentarios de parte de gente que en realidad como que está igual medio huevona la la disputa sí estamos en horario de adulto ya esto como medio estúpida la el conflicto porque no sé si en realidad era como gente enojada de que gente estuviera enojada o de que la gente en verdad como que no entendió que 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 Thor existe afuera de Marvel claro de la película lo cual fue como muy muy bizarro en realidad yo en realidad no vi nadie que jeje yo no vi nadie que jeje no me escuché diciendo oye pero me dicen a Thor guatón que pasó Thor guatón ahí todo chiquito todo panzón y por qué ahí la culpa es de la gente que creció con Marvel crecieron viendo al Thor bonito y entonces como que disputas porque sí sí o sea cualquier o sea es que pueden haber distintas interpretaciones del personaje o sea el de Marvel no es el único claro el único rubio vikingo musculoso que hay como muestra de Thor pero si quieren hacer un Thor como lo quieren hacer que lo hagan claro por último no estamos en disputas legales porque se parece al otro Thor no el único Thor que tenía que parecerse a ese Thor era el juego el Thor del Marvel Avengers y no se parecía claro no pero sí esa disputa estaba de más en general porque la gente no entiende que son interpretaciones oye saluditos a Beto que se dio una vueltita muchas gracias sí muchas gracias sí pero eso no fue todo dentro de los anuncios porque también se celebraron los 10 años de THQ Nordic y en los cuales se mostraron varios trailers entre ellos se encuentra el jueguito de Destroy All Humans que van a lanzar la segunda edición oficialmente mostraron un trailer al respecto que va a estar ambientado a finales de los 60 obviamente una de las cosas más épicas que tuvo esa presentación fue que tocaron en la música de Reims en América y se encuentra patrocinada por la embajada de Alemania entonces fue como cuático que se haya tocado sí luego de ellos anunciaron otros juegos dentro de los que sí podríamos decir que estaban interesantes es que van a lanzar un nuevo Bob Esponja llamado The Cosmic Jake en los cuales se llenaron de referencias varias tributos con respecto a la serie de Bob Esponja muchos guiños me encanta se ve muy bacán el Outcast 2 también fue anunciado a New Beginning Jack and Alliance 3 también un juego que retomaron que creo que el último juego que se lanzó fue del 99 sí el Super Power 3 también vuelve como exclusiva para PC el 2004 parece que fue lanzado el 2 relleno de otros juegos sí MX vs ATV Legends que va a venir para todas las consolas LX2 también un juego que hace tiempo que no lo habían retomado y el Expedition Rome pero aparte de eso dicen que todavía tienen 28 juegos en desarrollo y que todavía no han sido anunciados wow así que en sentido de la celebración se puede decir que están preparándose con todo para dentro de los próximos 3 años se podría considerar así que esperen más novedades al respecto y por lo menos también indica de cómo está retomando franquicias porque THQ Nordic también se ha hecho un poquito con las carteras de algunos estudios más pequeños para poder obtener la IP y poder revivirla obviamente la gente esperaba un poquito más un anuncio de como un nuevo Darkstalkers que se está rumoreando pero al final no pasó nada y otro al respecto pero por lo menos yo creo que con la sensación de que siendo de que están produciéndose 28 juegos en paralelo y posiblemente tengan más anuncios dentro del próximo año por lo menos me deja bastante contento de que el estudio siga vivo y vigente esperamos que no me vaya bien al respecto y porque también se vienen próximos festivales Steam ya anunció que se viene el Next Festival para el mes de octubre del 1 al 7 de octubre y dentro de todo ya se encuentran algunas demos disponibles para que puedan ustedes si están interesados poder jugar con ellos si mal no me equivoco se encuentran The Last Campfire Starship Troopers Tunic a mi me encanta el Tunic Airhead Unexplored 2 Anu Muchachomen Vigor Legend of Dragon Slayer Mahokenshi The Coherence Inscription Negative Nancy Life of Delta y El Itora eso eso se encuentran disponibles como como demos un montón de demos muchísimos muchísimos demos sí y el evento se va a realizar del 1 al 7 de octubre muy posiblemente hagan alguna charla al respecto y posiblemente también lo hagan dentro de la plataforma así que ahí pueden investigar un poquito más al respecto en la página de Steam dentro de las novedades que nadie esperaba pero aún así deja bastante contenta a la gente como ejemplo el Hystenekan que está ahí pegadísimo con Yu-Gi-Oh retomando los TSG es que se viene un nuevo TSG de Pokémon pero para móviles sí solamente para móviles porque recordemos que ya se encuentra disponible un TSG de Pokémon pero este va a estar exclusivamente enfocado para las plataformas móviles y escritorios que van a intentar renovar un poco el motor de juego se va a llamar Pokémon TCG Live y que obviamente toma un poquito de los nuevos aspectos que han tomado los juegos de mesas relativos por ejemplo de Yu-Gi-Oh de Magic y como que le da este refresco aparte de que se vienen nuevos balanceos posiblemente al respecto más 10 de cartas así que para la gente que está interesado y que pueda obtener esta experiencia ya se viene próximamente sí hay una pregunta porque leí en alguna parte que parece que hubo un poco de digamos de comentarios negativos porque ya existe la aplicación de PC digamos de desktop justamente parece que no se puede usar la misma cuenta no si no se puede usar la misma cuenta no claro lo mismo pasa con Magic en todo caso que cuando se lanzó el Magic Arena la gente decía oye pero ya tenemos el Magic Online y no tenés que crearte una nueva cuenta y partir todo de cero porque están como se llama retomando todo para poder hacer un refresco de que aparte la plataforma ya se encontraba un poquito obsoleta y era propenso a hackeos quizás por eso ya están directamente haciendo un borrón y cuenta nueva sí retomando un poquito antes de seguir con la noticia Beto nos pregunta que si estamos transmitiendo todos los lunes sí justamente estamos transmitiendo todos los lunes a contar de las siete y media de la tarde estamos con la Cuatrifuerza y posiblemente dentro de los próximos meses ya empecemos a retomar algunos de los proyectos que teníamos con con Carta y Dragones y con Power Amas ahí vamos a estar anunciándolo dentro de las siguientes semanitas así que atentos pero por ahora oficialmente estamos desde las siete y media con la Cuatrifuerza eso y ya se viene próximamente Dorrebit que ya está terminando de ser editado sí oye hablando de celebraciones Steam oficialmente cumplió 18 años así que oficialmente Steam es adulto y puede tomar y conducir oficial legal partiendo con que Steam fue una plataforma derechamente para los juegos de Valve luego se abrió y surgió este tema de la expansión de una una tienda lo cual empezaron a retomar los desarrolladores ha sido un pilar dentro de lo de las plataformas para democratizar el acceso a los juegos sí totalmente yo sé que ahí Metaru también ha tenido mucha historia con respecto a Steam todos hemos tenido historia con Steam cuando partió con sus ofertas que tiraba los precios por la ventana en 70 80% y compraba todos los catálogos y después tenías tantos juegos que ya no sabías con qué jugar yo me acabo de meter Steam seguramente para rezar y según esto dicen que yo tengo en cuenta que Steam tiene 12 años la pregunta es millón ¿cuándo se ve? Hablando de Steam yo siempre me acordé de que cuando Steam partió era un cacho tener que instalarlo para poder jugar Half-Life 2 porque así te lo vendieron y después de eso con esa pinta verde fea y que eventualmente está creciendo y eventualmente como se convirtió en un estándar que absolutamente todos los storefronts tienen que tener y hoy en día es como algo casi tan indispensable que es como en el principio tienes que tener Antivirus Steam Discord quizá Spotify y es como pero pero nunca pero podéis tener todas las otras en consola pero no vais a tener Steam en consola bueno Steam Deck Steam Deck claro pero claro ha generado harta relevancia la plataforma tanto así de que incluso tiene competencia directa después de muchos años que es Epic Games pero aún así no le llega tan noble al catálogo que tiene no recién es una uña sí totalmente así que muchas felicidades a Steam por esos 18 años que nos has bombardeado de ofertas de juegos y coleccionismo por no doquier es más creo que fue una de las primeras plataformas que permitió el marketplace de objetos digitales sí sí de hecho yo creo que fue la primera plataforma que permitió muchas cosas sí yo creo que fue el fin de la compra del juego de PC físico además totalmente claro antes de tenés que comprarte el disco del WoW o el disco de algún juego de PC ¿cachai? comparte el disco sí fue el puntapié para la digitalización completa de los juegos lo cual ha traído grandes ventajas pero también de ventajas y que obviamente plataformas como playstation y microsoft tomaron cuando lanzaron playstation 3 y xbox con el f online también nintendo se sumó al tema de la tienda digital porque era necesario porque digámoslo steam se volvió el estándar para definir cómo debe ser una plataforma totalmente y para ir cerrando dentro de la carga negativa que era necesario tenerlo es que hubo un juego nft que fue sorprendido por un artista usando sus trabajos los cuales no fueron solicitados sino que derechamente fueron robados y se armó una polémica en las redes sociales tremendas tanto así de que derechamente otro artista empezaron a encontrar su arte usado dentro de la página y que hizo esta empresa hizo lo correcto hizo lo que debía hacer derechamente borró sus redes sociales y quitó toda gráfica relacionada así que la página se ve completamente gris a ver a ver metaru nos vamos en la en la en esa digamos ese camino y empezamos a hablar de nft o lo dejamos para otro día porque es una discusión bien larga mira sinceramente yo mira quedan 10 minutos para que el rant es de 10 minutos vamos no 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 si es de 10 minutos pero hay mucho que se puede hacer de nft habría que armar un programa aparte pero sin editorializar y dejando un poco el sesgo de lado yo creo que personalmente yo espero que la mona se termine pronto y la gente de verdad vuelva a otras cosas quizás más racionales como por ejemplo el terraplanismo la estafa piravidale herb life cosas por el estilo que son un poco más la mentalidad esos cursos esos cursos de economía que te venden para que tú seas economista y te puedas activar y ser emprendedor yo lo primero que te voy a decir es que el nft como concepto personalmente yo tuve que activamente decir que no está interesado lamentablemente el pixel art está como super asociado a la plataforma hoy en día por la razón equivocada que aparentemente es mucho más fácil producir arte cuando no tenés que preocuparte de que se vea bien que esté metido dentro de eso pero yo creo que el problema más grande con el nft ahora a nivel de concepto es que hay demasiada gente metida en esto como si estuviera una barra y se ofenden y se enojan si hablan mal del nft y te acusan de ser ignorante y te acusan de ser corto de mente y que es el futuro y cosas por el estilo y yo sinceramente mira no sé qué opinión tenés tú desde el punto de vista de la música porque yo no he visto muchas instancias de gente tratando de enchufar el nft a temas o a disc o cosas por el estilo esa de la misma forma en que se ha visto a nivel de arte ya es igual de penca me imagino pero no solamente a ver es que es un tema es un tema largo y voy a tratar de no editorializar tal como el metaru pero sí hay un hay un tema yo diría casi social con el con el nft porque sí es verdad que hay mucha gente que que cuando discutes el tema del nft te tratan como como si que tú no supieras como si tú no hubieras investigado al respecto y es al revés o sea yo creo que la gente que está metida en el arte como con el metaru tú y yo precisamente lo investigamos mucho porque en un momento fue como ok esto es el futuro esto es lo que hay que hacer y esta es una excelente idea para que la gente haga plata pero tiene tantos problemas y vamos solo por enumerar algunos tenemos el robo de arte que lo acabamos de mencionar después tenemos el robo de arte no solamente a gente viva sino que a gente muerta porque digamos esas cosas pasaron hubo artistas que murieron antes de de que surgiera esta cuestión del nft y bueno salió el nft aparecieron nfts con arte de esas personas y es como oye un poco de respeto además digamos y es terrible que se permita tercero hay un tema que tiene que ver con realmente el valor digamos sustancial que tiene un nft porque hay un tema de coleccionismo importante que es ok si este es el real este es el si este es como la pieza cachai y está en la más alta resolución y tengo el certificado de que dice que esto es el único y el único que existe en la cuestión cuando todos sabemos que eso es mentira porque es tan simple como exportar otro desde photoshop o exportar otro desde illustrator o en el caso de la música renderear otro archivo nuevo desde desde cualquier doc que estoy utilizando y tenéis exactamente lo mismo y por otro lado hay un tema de impacto ambiental que no ha sido solucionado y que vienen prometiendo que lo van a solucionar desde que aparecieron estas cuestiones y dicen no es que lo vamos a cambiar vamos a cambiar el sistema y el blockchain no va a dejar de ser proof of stake y va a empezar a ser proof of work y lo vienen prometiendo desde que no me acuerdo en que momento hablamos del nft y me acuerdo que lo anunciamos y dijimos oye va a estar en noticias de desarrollo por marzo o febrero que recién apareció en esta cuenta y el desarrollo de la noticia no ha sido bueno para nada no ha sido no ha mejorado no ha mejorado digamos ha sido igual de asqueroso y igual de asqueroso si ahí yo tengo varias perspectivas yo tengo la perspectiva de desarrollador tengo la perspectiva de de alguien que ha estudiado sobre blockchain no me declaro experto pero si me he estado involucrando suficiente por temas de pega por muchos años y el tema de los nft no es reciente pero agarró un boom gigantesco a causa de la pandemia por un tema de que se volvió todo el coleccionismo se volvió valioso de alguna forma y lo cual hizo explotar todas las plataformas entonces venía el auge desde hace un par de años atrás y por lo tanto el nft se venía dando como casi una solución a una problemática que no existía pero principalmente se debía a que mucha gente con mucho dinero quería gastar mucho y como que eso causó de que obtener algo único aunque sea digital fuera bastante atractivo y obviamente esto ha causado miles de problemas tanto a nivel de derechos como también de definir hasta que punto puede ser algo un nft realmente único o no hay muchas cosas que se están viendo ahora y que va a tomar un poco más de tiempo para que se pueda ir definiendo en realidad el contexto de la situación pero por si yo invito a toda la gente que estudien que aprendan pero que no se metan en cuanto al nft porque derechamente es un área gris enormemente no es algo que pueda considerarse algo que es profit o algo que te va a generar pérdidas enormes inclusive hay gente que está hipotecando para poder comprar cosas y como que viejo o sea sin ir más lejos esta noticia que acabamos de compartir es una documentación de que son malos básicamente es de ese tipo que se cae de la cartera cuando es que el problema es que tal como las criptomonedas hay muchos especuladores que lo que hacen es proponer una plataforma para que la gente ponga dinero y luego se retiran entonces eso causa muchos vacíos legales que actualmente no están contemplados en ninguna ley y que recién están tomando medidas los países del primer mundo así que nosotros que somos países en días de desarrollo eternos estamos en la punta de la cola y posiblemente todo lo que tenga que ver con respecto a NFT vayamos a verlo no sé cinco años por lo menos que sea algo declarado en un marco legal totalmente así que eso por eso sin editorializar todo el tema porque claro esto puede ser una discusión tremenda y que podemos tener varias perspectivas pero siento de que en el fondo si no está involucrado y no te quieren meter en cosas que te puedan salpicar no se metan en el mundo de NFT y inclusive hay artistas que derechamente están colocando que yo no hago trabajo para NFT así que va a haber varias noticias de este tipo en un futuro vamos a tratar de resumirlas en todo caso para seguir saliendo así que por lo mismo ese como fue el hilo para cerrar al respecto para decir de que sucedieron muchas cosas durante estos dos semanitos así que eso chicos con esto ya me quedo sin noticias y por lo mismo podemos ir cerrando el boliche post 18 así que nos vamos despidiendo muchas gracias por vernos en un nuevo episodio de la cuatrifuerza recuerden que estamos todos los lunes a contar de las 7 y media hora de Chile creo que son las 5 y media hora de partida en Perú 5 y media hora Perú así que ahí nos pueden ir viendo recuerden que este episodio se va a estar disponible durante la semanita a través de nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar en las redes sociales como Paua.cl o Paua.cl donde podrán encontrar no solamente la noticia que hablamos de videojuegos sino que de mucha índole ya veces de tecnología cine televisión hablamos de eventos y muchas cosas más también hay reseñas para que puedan ir leyendo en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook en Twitter en Instagram en YouTube y obviamente en Twitch sus redes arroba tenngan en todos lados y yo arroba metroupx en todos lados y aprovecho obviamente espero que hayan pasado bonitas fiestas algún anuncio que tengan que realizar dentro de esta semanita chicos aprovechando no yo no por lo menos estoy todavía recuperándome de la pérdida de archivos que tuve no sé si la gente cancha pero estoy todavía trabajando para atrás digamos sí y recuerden que debido a que estamos celebrando el aniversario se vienen próximamente anuncios de concursillos para que puedan ir participando atentos a las redes sociales exclusivamente en Instagram y en Facebook donde estaremos publicando más al respecto así que eso chicos, un saludito váyanse cuidando y estamos hablando de la próxima semana, chau 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 chau